Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Brodsky? ¡Qué rollo! Hola, hola. ¿Cómo estás? Oye, bro, pues mira, te cuento, Ali y yo estamos trabajando en este proyecto, no precisamente por lo que está ocurriendo, pero bueno, se dio la oportunidad de hacer esto desde casa y hablar con gente sobre todo, pues, revolucionaria, gente que no necesariamente de nuestra industria ni musical, sino en general, de salud, de todas las áreas, ¿no? Y se llama el propósito de todo. Si te pregunto a ti, ¿qué es el propósito de todo? ¿Para ti qué sería, Bro? Ahorita te digo, es que todo, creo que mi vida gira alrededor de mi familia ahorita. Hoy más en el confinamiento queda más claro que mi propósito es que ellos sean felices, entendiendo que la felicidad es algo muy complejo y muy difícil de codificar. Y el otro, como artista, me gustaría poder ser alguien que abone a la identidad y a la reconciliación de uno mismo con uno mismo a partir de lo que puedo yo hacer en los medios audiovisuales. Platicar en conjunto cuál es el propósito de las cosas me parece interesante, divertido y necesario. Oye, Bro, ¿y tú crees en...? Hay muchas teorías de conspiración allá afuera. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que hay alguien detrás de todo esto o es simplemente un virus, se soltó y generó todo este caos? Hay una cosa muy rara. Hay una sensación muy rara de cómo se han venido dando las cosas. ¿El virus es real? ¿Existe? ¿Está allá afuera? ¿Está afectando a algunas personas? ¿Qué conveniente le está viniendo a ciertas economías? Y ahorita justo lo que sucedió con la guerra del petróleo en medio de esta pandemia y cómo ciertos poderes están aprovechándose de la situación. Si alguien hubiera escrito un guión de lo que está pasando ahorita, yo diría que este guión está lleno de huecos, que este guión está lleno de inconsistencias, que este guión está lleno de momentos ilógicos. Y creo que justo ahorita por eso nos lleva a pensar en teorías de conspiración, de qué carajos está detrás de todo esto. Sí, completamente. Completamente de acuerdo con lo que dicen los dos. Y como dice Horacio también, pues estos tiempos nos ponen mucho a prueba en muchos sentidos. También la inteligencia emocional, ¿no? Estaba viendo, bueno, los datos, creo que me mandaste a alguien que ya había no sé cuántos asesinatos de mujeres en violencia intrafamiliar. O sea, hay cosas bien delicadas también pasando. Y esos de los que se han reportado. Ahora, bueno, fuera de caer en esto que es fuerte, ¿tú qué piensas que va a pasar con la industria? ¿Tú crees que las artes, bro, es de lo primero que va a regresar? Que la gente en la tristeza busque el entretenimiento? Porque todos han estado viendo Netflix, Amazon, HBO, o sea, han estado viendo series en este tiempo. ¿Tú crees que vaya a ser lo primero que se va a retomar cuando regrese, no toda la normalidad, pero bueno, a esta nueva era? Entonces, ojalá las artes respondan inmediatamente, rápido, para ayudar a que todo esto que vivimos encontremos una reflexión y lo podamos aterrizar en algo concreto que ayude a que la sociedad en la que estamos viviendo tome otro rumbo. En cuestión experiencia en las artes, creo que se van a reactivar inmediatamente porque también el público necesita un poquito de la fantasía y de la ficción. En dado caso que estamos viendo que es una posibilidad de que saliera una vacuna, ¿vacunarías a tus hijos? Yo creo que sí. Digamos que no estoy en contra del sistema de vacunación. Tampoco estoy del todo a favor. Pero a final de cuentas, también salir a la calle es vacunarte, ¿no? Yo también pienso que la mejor manera de estar, digamos, vacunado es tener las defensas altas y un sistema inmune alto. Hay cosas de la parte médica que yo valoro mucho y que para algo está la tecnología y los avances. Pero también tú sabes que cuando algo está patentado es porque lo hizo el hombre, ¿no? Entonces, cuando patentan algo y patentan la vacuna y patentan, pues mejor ni el virus ni la vacuna y nosotros de regreso a lo natural. ¿Tú qué opinas? Pues sí, yo en lo personal, como dice Horacio, pues haría las calles y que esa sea la vacuna. Yo la verdad, igual por todo lo que he visto, dudaría, no sé si me la pondría. La verdad, dudo que me la ponga. Y de hecho, digo, si me daría miedo, no miedo, pero no sé si de repente te piden la vacuna para subirte al avión o para votar o para... O sea, de ese tipo de cosas, a mí me suena que hay algo, hay gato encerrado. Justo lo que te digo en las redes sociales es, veo una gran necesidad de todos mis compañeros. Veo esta necesidad de todos de ser partícipes del momento, de formar parte del momento, de estar vivos ahí a partir de tus redes sociales. Justamente apenas ayer viendo documentales, porque estamos en el estudio, Ali y yo, todos los días, libros, videos, todo, alimentaron mucho, toda la información. Y veíamos algo que mencionaban, muy curioso, que es tele, visión, ¿no? Esa caja que ponen en tu casa, que es una tele y es una visión, donde hay programación, donde te programan. O sea, son palabras muy fuertes, ¿no? ¿Cuál era la otra, Ali? Es que era, tell a vision, como decir una, o sea, como yo ponerte una visión y después comprendas. Televisión, exacto. Canales y después programas, Cris. Ajá, televisión, canal. O sea, que en la televisión hay canales, o sea, son canales, literal, canales, donde hay una programación. Y ahora que lo pienso en español, redes sociales, ¿no? La cuestión de redes suena a redes sociales. Entonces, es algo que a veces no nos ponemos a pensar, pero es fuerte. Sí, que al final de cuentas, y tiene, o sea, la palabra red tiene estas dos connotaciones, ¿no? Una red que se extiende para, a partir de un punto, conectarte a muchos, o una red que te atrapa. Sí. O una red que te contiene. Ojalá, creo que va a venir un cambio de conciencia. Ojalá venga de las personas adecuadas, porque ese cambio de conciencia, si vienen las personas adecuadas, el mensaje va a llegar más rápido a más personas. Sí. Lo que dices tú es cierto. Yo pienso que la riqueza de géneros está bien. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir a gente? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la semilla que estoy plantando detrás de ese proyecto? ¿No? Eso creo que es lo más peligroso. Eso creo que es lo que más hay que cuidar. Ahora, ¿qué le dirías a la gente, bro, que está ahorita en sus casas? ¿Cómo los apoyarías con tu consejo para vivir esto emocionalmente? O sea, desde algo emocional, que es lo que le afecta a mucha gente. Es que es bien difícil. Creo que es una pregunta muy compleja, porque varía dependiendo las circunstancias que estén viviendo. Porque el que tiene todo definido, el que tiene alimento en su cocina, en su refrigerador, que tiene un espacio de movilidad cómodo, el que está viviendo una vida cómoda en este confinamiento, pues lo que le puedes decir es que trate de tomar el tiempo para las cosas que a veces no tenía tiempo, como para leer, vivir, escuchar, ver, dormir, descansar, dejar que su mente se tranquilice. Pero, ¿qué le dices a aquel que no tiene que comer? ¿Qué le dices a aquel que vive en una cajita de zapatos? ¿Cómo le das un consuelo desde la comodidad en la que tiene uno? Es muy complejo, es un momento muy complejo. Y es un momento en el que ha dejado claro las diferencias que hay entre los seres humanos. Por eso se han despertado tanto miedo y tanto temor y tanto ataque de unos contra otros en algunos sectores, ¿no? Entonces, ahora que hemos hablado todo esto, les digo esto a los dos. ¿Cómo no pensar? Escuchen muy bien. ¿Cómo no pensar que hay un control detrás de todo? Como cuando hay estas diferencias sociales de gente que no tiene que comer, ¿por qué no se les manda apoyo? ¿Alimentos? ¿Por qué los de arriba no están mandándoles alimentos? Esa es a mí la única parte que me suena. ¿Dónde está ese apoyo hacia ellos? Como bien tú dices. Alguien que estén mandando camiones, camiones con comida, pero es un tema de nunca acabar porque es justo lo que está mal en el mundo. Es justo que todos los recursos, todos los impuestos que pagan todas esas personas, que les cobran muchísimos impuestos. Que no pagan. No, los de arriba tal vez, pero los de abajo que se lo cobran a fuerza. Sí, no. Es que hay un... Justo por eso lo que platicamos desde el principio es, creo que esto puede generar un cambio de conciencia en todas las personas, ¿no? Puede generar un cambio de conciencia en hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que te digo? Las diferencias de las riquezas existen porque hay un grupo que ha manipulado para que así existan. Pues espero tengas razón, bro, y que todo esto pase pronto. Y pues apoyarnos mucho, ser más conscientes. Definitivamente yo personalmente he sentido que mucho peso que he tenido encima durante muchos años sí se ha ido. Este es lo que me ha ayudado mucho ese proceso. Afrontar cosas que tal vez tenía que afrontar y superar. Y a mí me gusta llamarme un hombre de Dios, no de una forma religiosa, sino hablando del universo y la creación y todo. Mucho más responsable en muchos sentidos. Económicamente, como dices, valorando la vida, los momentos, la familia, y llevando ese propósito que cada uno tiene y direccionarlo hacia algo mucho mayor. Pues súper, bro. No sé si tengas otra pregunta más, Ali. No, la verdad es que me volaste la cabeza, Horacio. Qué cool que Christopher te invitó aquí a esta charla. Y me quedo con muchas, anoté muchas de las cosas que dijiste, me encantaron. Te agradezco muchísimo esa curiosidad, ese despertar que tienes, esa manera tan bonita de hablar. Y sé que le vas a tocar muchos corazones y esperemos que puedas como darles un apapacho virtual a todas las personas que te siguen y que sigan como tus pasos, ¿no? Y lo que estás diciendo. La verdad es que necesitamos más personas así, juntarnos. Horacio para presidente. Horacio para presidente. No, 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 no. Gracias. Vamos a poner ahí el número. Voten, por favor. Bueno, para el 2024. No, yo también le agradezco a Cris la plática porque al final de cuentas siempre conectar con personas que están como en tu mismo canal, con sus creencias personales cada uno, pero que están como en el mismo río, dejando que las barcas nos lleven hacia el mismo destino, que es reencontrarnos, apoyarnos, caminar juntos, celebrar las diferencias. Horacio para presidente. No, gracias. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sin saber, ¿no? Me parece que no podemos ser los únicos en este planeta. ¿Qué te dice el color azul? ¿Qué me dice? Pues me refleja el movimiento. Me refleja el movimiento pensando en el agua y en el cielo, que son espacios de fluidez. Y la energía eléctrica inclusive es azul, ¿no? Está en los tonos azules. El fuego cuando más quema es azul. Es decir, creo que es una energía de movimiento. Y el movimiento es vida. ¿Quién creó todo? Uf. Capricho de la vida. Capricho de la existencia. ¿Pero quién? ¿Quién creó todo eso? Sí. No tengo idea, güey, porque... En Matrix nos dijeron que una computadora. ¿Cuál es tu superpoder? ¿Como individuo? Ajá. Madres. Aquí no hay ego. Se quedó afuera. O sea, honestamente, ¿cuál sientes que es tu superpoder que le aportas a la sociedad? Probablemente podía ser como conciliador. Poder ayudar a la conciliación. Dato curioso. Yo sabes que siempre pregunto los signos. Ali, ¿quién ves aquí? Es acuariana igual que tú. Le iba a preguntarme, le diste la mente, le iba a preguntar, ¿qué signo eres? Acuario. Entonces creo que esto que vamos a vivir como sociedad es parte de un proceso de crecimiento necesario. Es necesario el caos. Porque si no pasaba este caos, entonces sí, nos íbamos a ver en la madre pronto. Eso que dijiste va a ser así. Lo principal en el video. Horacio, para presidente. Pues esos son los verdaderos héroes. Aquellos seres que tienen la posibilidad de compartir su energía y lo que aportan al mundo. Muy gracias, Horacio, por eso. De verdad que me sacaste lagrimita. Me está llorando la señora. Pues qué buena onda hablar contigo, bro. Pues es un honor. Te extraño, te extraño. Igual, bro. Pues bueno, bro, te mandamos un gran abrazo y pues qué bueno que sumaste al propósito de todo y te doy todo y te damos todo. No lo que nos sobra. Lo que me sobra. Te damos mucho de la abundancia. No, pues mucha paz, hermanitos. Amor. Gracias, chicos. Pues gracias, chicos. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Descánsenle y estamos en touch. Gracias. Bye. Bye.